Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo pues con una muy mala noticia Al parecer el padre de Lamin Jamal ha sido apuñalado en su pueblo, en su barrio Un aparcamiento y su estado es muy grave Es una muy buena noticia, el padre de nuestro crack canterano Lamin Jamal ha sido apuñalado En un aparcamiento en su barrio Está en un hospital de Badalona, o sea la gravedad es tal que no lo han podido ingresar en Mataró Y lo han llevado al hospital de Badalona Donde los recursos son mayores que el hospital de Mataró Ojo, ojo, repito, su estado es muy grave y no pinta nada bien Yo estoy hasta los putos huevos del odio, de la envidia Y sobre todo del hate de esta puta sociedad que tenemos hoy en día Yo no tengo palabras, obviamente, yo confío en la justicia Yo estoy seguro que van a este delincuente, lo van a coger Lo van a meter preso Pero esta sociedad no va nada bien No va nada, nada bien No tengo palabras para describir esto Esto no debe pasar en ningún país, no solamente aquí en España Sino en ningún país El hate y el odio no debe existir en ninguna sociedad Pero bueno, aquí el papel lo tienen los padres Yo siempre lo digo, los padres son los culpables No es el país, no es el estado Son los padres quienes deben educar a sus niños No llenarles de hate No llenar a sus hijos de odio De hate De no aceptar lo diferente, etc El camino es el respeto El amor Y sobre todo respetarnos el uno al otro Ese es el único camino Porque si no, esta puta sociedad va a ir cada vez peor Y va a ir a la puta mierda Esperemos que el padre de la min Munil, pues, se recupere Y que esto, pues, solo se quede en un susto Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos en el próximo vídeo